¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Fuera Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco Dilo de una vez Y más no haga rogarte Que al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierde O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Juegate a la suerte Juegate a la suerte Juegate a la suerte Conmigo Ay juegate Juegate a la suerte Que es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Mi cielo Juegate a la suerte Juegate a la suerte Conmigo Libérate Juegate a la suerte Dime si es que no merezco Que me quiera como yo te quiero Otra vez Maero Ruiz Juegate a la suerte Juegate a la suerte Juegate a la suerte Conmigo Y atrévete Juegate a la suerte Tal vez no tengo razones Para merecer ser tu dueño Juegate a la suerte Juegate a la suerte Conmigo Y arriesgate Juegate a la suerte Dime si es que a mi me falta Requisito para romper este hechizo Juegate a la suerte 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 Gracias.